Música Apareciste de pronto desafiando toda mi soledad Y te acercaste a mi alma sin prisa, con calma Abrázame fuerte y llévame contigo al final Estoy decidida a liberar mis ganas de amar Y te puedo jurar que no he sido yo, ha sido tu piel quien me atrapó Tan natural eres mi justa medida, me inundas todo el corazón de alegría Naturalmente me enseñaste a soñar, vuelvo a empezar así Tan natural que curas cualquier herida, mágicamente le das vida a mi vida No imaginaba un modo tan natural para amar Si ves que tiemblo en tus brazos Eso es mi actitud Música Me acobijaste despacio en tus labios, me enseñaste a volar Y me enseñaste el camino de la felicidad Abrázame fuerte y llévame contigo al final Estoy decidida a liberar mis ganas de amar Te puedo jurar que no he sido yo, ha sido tu piel quien me atrapó Tan natural eres mi justa medida, me inundas todo el corazón de alegría Naturalmente me enseñaste a soñar, vuelvo a empezar así Tan natural que curas cualquier herida, mágicamente le das vida a mi vida Me imaginaba un modo tan natural para amar Si ves que tiemblo en tus brazos Eso es natural Música Y así Tan natural eres mi justa medida, me inundas todo el corazón de alegría Naturalmente me enseñaste a soñar, vuelvo a empezar así Tan natural que curas cualquier herida, mágicamente le das vida a mi vida No imaginaba un modo tan natural para amar Si ves que tiemblo en tus brazos Eso es natural 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 Gracias.